¡Suscríbete! 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 Que no hay gemas, es la ciudad, lógicamente que gemas va a haber La ciudad es el único sitio donde no hay bichos, que es bastante raro la verdad Hay bichos por todas partes, por el terreno en obras, por el hotel, por la conservera Pero no hay nunca por las calles, eso es muy raro Bueno, tenemos que ir a este portal, ¿vale? Pero antes, vamos a por más secretos Que de secretos va la cosa, ¿eh? Aquí entras estas cajas No, no hay esferas, esferas están todas Pero tenemos esto, amigo ¿Os acordáis de esto, verdad? Que es una máscara, vaya A ver, ¿dónde estaba esto? ¿En extras? No, en extras no En trucos, en trucos Pista A, B, C... Ah, vale, esto es lo que se desbloquea con los sueños al 100%, ¿vale? Como hemos hecho otros sueños, pues Bueno, el recordero se desbloqueaba pistas de sitios web Que no sé realmente para qué son Pero bueno Esta es la máscara que nos hemos ganado, la de Sly Ahí la tenéis Se ve que bueno, que es más o menos un poco la del Sly 1 No me parece a mí Bueno, yo digo que Sly todavía no lo he jugado Lo jugaré después de esta... Después de esta guía va a ser lo siguiente que venga Pero bueno Les podré decir cuándo es o si es la del Sly 1 O la del 2, o lo que sea Y bueno, pues estamos en... ¿Dónde estamos, tío? No aparece aquí el sitio donde estamos ¿Y ahora? Isla Esmeralda, ¿vale? Estamos en Isla Esmeralda Ahí tenemos a Simon Así que venga, vamos a ver de qué va esto Colegi Naranja Hay que acabar con los bichos Tú te acercas a ellos Y yo los fulmino Buen trato Pues venga Vamos con este vehículo súper tocho Madre mía, parece un... Parece de la guardia carmesí esto, la verdad Venga, ahí tenemos una poción Nada más empezar Y bueno, pues venga Vamos pa'lante A ver qué nos toca hacer ¿Habrá que matar bichos por aquí? Ahí tenemos al bicho Vale Me parece a mí que tengo que disparar yo, eh Me decía Simon que disparabas tú, eh Capullo A ver Vale Esta... Tarea requiere puntería Ahí estoy viendo otro coso de comandante de bichos Bueno Los secretos los consigo luego, ¿vale? Ahora vamos a lo que vamos Si se me escapo mucho, creo que pierdo Vamos, creo que no es por tiempo, pero... Pero no hay que dejar que se te vaya, ¿vale? Mira, ahí tenemos un nuevo nivel sueño Y creo que es el último sueño ya que hemos desbloqueado, ¿vale? Que por cierto, en esta parte también vamos a hacer un sueño Después de esto Como esta misión es corta Que suele matar a este bicho Ah, vale Cuando se pone bajo el agua no se le puede dar A zorro O sea, la toma Me sombra la cabeza y ya le doy Por zorro Venga, esa de lleno, chaval Ahí sí que tengo una puntería Y a veces te perdonan, eh Cuando no llegas a dar del todo Te perdonan y sí que le dan Como por ejemplo ahora Que disparó a la pared y le ha dado a él Pero oye Venga, Simon, apunta bien, anda Y si disparas para adelante En vez de para los lados Le damos al bicho delante de nosotros, tío Vale, muy bien Oye, en serio Que yo tengo buenas intenciones, por favor Primero Simon, ahora el bicho Aquí nadie quiere cooperar conmigo Ay, qué guapo Ese anillo de esferas, macho Sí, tío Eso ha sido radical a tope Papá dice que deberías volver al terreno en obras Parece que las cosas se están poniendo feas allí Ajá O sea, que el terreno en obras de nuevo Vale Bueno, como digo Eso será la siguiente parte En esta parte no va a quedar aquí Vamos a conseguir todas las esferas Que hay 50 Madre mía, tío Me vas a hacer explorar aquí la de Dios Toda la parte, macho Bueno, conseguí otras esferas Que jamás Vale, jamás no había Bueno, tampoco se puede matar a ningún bicho aquí Con el vehículo, así que Y nada Y luego haremos el sueño El siguiente sueño, ¿vale? A ver si por aquí hay algo Por aquí no me puedo meter Lo cual nada A ver Me parece a mí que por ahí abajo Debajo de las cascadas Había un camino secreto Me suena, ¿eh? Tiene pinta de que es por aquí A ver Sí, mira lo que yo decía A ver, por el otro lado del puente Vale ¡Eh! ¡Que me caigo! Vale, vale Esto no lo sabíais, ¿eh? Es difícil de encontrar, la verdad Menos mal que te ponen esas frayas Para intuir que si, ¿no? A ver Por aquí debe haber montón de esferas Apuesto lo que queráis Vale, por ahí no es Es por aquí dentro Madre mía, chaval ¿Y esto? Meca, tío Pero esto no me acordaba yo, ¿eh? Madre mía, chaval No me acordaba yo de la cascada esta Super chachi Por lo visto creo que estos huevos No se pueden conseguir Si vamos por ahí, ¿eh? Con lo cual Con ese camino vamos Joder Me he quejado de conseguir esferas Pisas tengo casi todas, macho O sea Me quedan no más que siete Bueno, perdón, seis Seis, seis Y bajando, y bajando, ¿eh? A ver, yo creo que el resto debe estar por las cuevas Aquí abajo no hay ninguna Qué raro Será buen sitio para esconderlas Mira, mira, ahí están los que quedan, creo Vale, tengo que subir por ahí Vamos a meternos por aquí A ver Si vamos a dar allá arriba A ver, a ver Pero aquí también hay una esfera Me parece a mí Sí, mírala ¿Y dónde estaba lo de los bichos, tío? Esto ya es el comienzo Me parece a mí, ¿no? O no Ah, pues no Vale, pero aquí hay un... Ah, mira, ahí está el chisme Esto es lo que buscaba yo Menos mal que lo había mientras mataba al bicho Que si no, me lo dejo ahí, ¿eh? A ver Te puedo coger sin volver a... A ver si puedo llegar ahí Mierda Vale, había que hacerlo con carrerilla Pues nada, otra vez para adentro Ya que hoy también Voy a haber conseguido las dos esferas en una Pero no A ver Encima no sé dónde había que salir, tío Porque como no está la esfera Que me lo decía Bueno, sí, era aquí, vale Ahí, ahí, ahí Vale, y ahora están ahí las tres que me faltan ¡Llega, llega! ¡Bien! Pues ahí estamos 50 de 50 esferas Otro nivel más al 100% Ahí estamos que lo tiramos Vamos, lo sacamos todo aquí al 100% Vamos, vídeo aquí en el más estricto sentido de la palabra, ¿eh? Y bueno Pues nada ¿Cómo se salía de aquí ahora? Ahora no me acuerdo ni cómo se volvía más Así que por aquí no era, pero Había que salir por ahí otra vez A ver, aquí hay dos huecos Uno de ellos era el que no era No me acuerdo ni... Tío, no se va a estar a salir, en serio Nos ha pasado a preocuparme solamente de una cosa Tío, en serio la estricta está por aquí, no me jodas ¿Cómo no se va a salir por aquí? Si es la única cueva que hay Vamos ¿Dónde está la puta salida, tío? Pues no la encuentro, de verdad Dios Esto no puede ser Ah, bueno, espera Sería por alguna cueva de por aquí, ¿no? Por casualidad Eh, un momento Esto de aquí Ah, no, vale ¿Por dónde he salido? Eh, ¿a qué es por aquí? Venga, ¿qué va a ser por aquí? Es que de verdad Venga, aquí también yo Bueno, disculpad ese Draftsus que he tenido ahí, macho Que no sé cómo me he desorientado De una manera más... Ah, sí, me podía decir Cómo llegar a la salida, ¿eh? Porque de verdad es Es muy fácil que te puedas perder aquí En serio Bueno Pues tenemos que ir al terreno en obras Bueno, como está aquí al lado No me vamos a estar Y coger la scooter, ¿vale? Pero bueno Eh, lo dicho Que no vamos a hacer ahora Al terreno en obras Ahora vamos a ir a La tienda de Osmo A echar un sueñecito A dormir Que ya hay sueño Hace mucho que Esther no duerme Y tenemos que dormir, lógicamente Si no, no podemos estar al día Para nuestro gran trabajo De fumigadores Bueno, este pasadizo, ¿vale? Es el que conecta el puerto Con las calles de nuevo No sé si os fijáis Por los lados Que bueno Que está un poco como en obras, ¿no? La parte en la que ya dos Era eso Entre la zona industrial Que es esto y el puerto Pero bueno Y aquí Así de la nada Tenemos de nuevo Nuestra scooter Y hemos vuelto a las calles ¿Qué recuerdos, eh? ¿Cuántas esferas nos quedaban? Nos quedaban 18 esferas 18 esferas De las cuales ahora Con el anciano Podemos conseguir alguna más Pero bueno Vamos a ir al Eso, al fumigatorio de Osmo ¿Vale? A soñar Ya digo Poco a poco Iré consiguiendo las que me quedan ¿Vale? Que las calles sí que son Más complicadas que en el puerto La verdad ¿Qué pasa Osmo? ¿Cuánto tiempo hace que no venimos por aquí, eh? Como ahora todos los recados Nos mandas a través del intercomunicador Ya no venimos casi nunca aquí A hablar Ni a quien me lo diga Ni nada de eso Hombre, vale Que nos cuesta hacer todo el rato Trabajo Osmo, trabajo Pero de vez en cuando venir aquí Sí que vendría bien Y bueno Venga Vamos a dormir Camita Por fin Que bien Vale, tiramos ya todos los huevos desbloqueados, eh Nos toca hacer este Y luego estos dos, ¿vale? Que estos dos los vamos a hacer en otra parte Aparte, ¿vale? Porque estos dos ya tienen una temática diferente En el sentido de jugabilidad, ¿vale? Así que al de 400 y 500 De momento no lo vamos a hacer Vamos a hacer solamente de 300 Vale, pues nada Este señor, como veis, es el de Indiana Jones La verdad es que Adaster, no sé si se ha presumido, pero está más delgado todavía A ver si viene la... Lo que tiene que venir, tío Ah, que vengan Meca, tardabais, eh Serpientes capullas Vale Es básicamente un poco como el anterior De esos dos anillos Ir moviéndose un poco Solo que a este le añadimos Esa complicación, ¿vale? Que de vez en cuando viene la roca Y nos puede matar a las serpientes Pero también te puede dar a ti O te puede trolear Y hacer que no mates a una serpiente Con lo cual eso, pues oye No me gusta mucho, la verdad O sea que sí A nivel de dificultad aumenta Vale Ahí estuve rápido La reñita que viene más rápido también Y bueno, y poco más Si ya tenéis también a los otros sueños Con este tampoco Debería haber mucho problema Vamos Es un poco como el anterior Solo que bueno Tienes aquí la roca esta Que a veces cuando viene a atacar los huevos Pero nada más Vaya, o sea Únicamente la dificultad Tiene que ir aumentando Poco a poco No es todo el rato lo mismo Vale Me ha quedado en seis A ver a cuántos Es este el récord de oro Cuidado con la araña, tío Un poco laveado, la verdad Pero bueno, ahí estamos El récord de bronce Sin ningún daño Perfectamente ¿Por qué serpientes? Eso, Duster ¿Por qué serpientes? Has aumentado tu salud máxima Bien, pues esto nos venía Cojonadamente bien Para continuar, ¿vale? Así que bueno Venga A echarle un par de huevos Y a por su récord de oro El récord de bronce eran 40 Hmm Pues bueno No sabría decir A cuánto sería el de El de plata y de oro Pero oye Espero que no Llega a 200 Llega a 150 Como mucho, supongo Pero bueno Venga A ver si venís A ver si será un poquito más rápido Quiero decir al empezar Mira Va a empezar a ir Una araña además Pero bueno Venga, mátala Ahí estamos Me digo Voy a callarme En ciertos momentos ¿Vale? Esto ya Se pone la cosa dura No es tan fácil Como antes Venga Venga Ya está No os confiéis Porque venga la bola A matarlos A veces Puede parecer que los mata Pero no Así que Por si acaso A este último momento Recomendación Que daros No tengáis que matar A la serpiente Si luego viene la bola Que venga Pero ante la duda Puxo ahí Venga Venga Vale Vale En cuanto ya le ha llegado La araña Aunque está al lado Vosotros Y digo que no os va a dar Si la desea tiempo Al botón Y me da acabo de dar cuenta Que no os paso yo El récord de bronce O sea Que vamos bien A ver a cuánto llegamos Vale, me lo juego un poquito, la verdad, ¿no? Vamos, pensé más en esquivar la bola que la serpiente Además, aunque os dé la bola, quiero decir Si os da la bola y le hagáis la serpiente Os quitan dos Y si os aumentos de la bola, pues bueno, os quitan una, quiero decir Es más rentable arriesgarse a que te dé la bola Que no arriesgase a que venga la serpiente, ¿sabes? Bueno, o la araña ¿Veis? Porque ma... Bueno, vale, ahí sí que hice más o menos bien ¡Epa! Arañita No vengáis por los extremos, cabronas ¡Mira! Plata con 70 A ver si el recorde ahora es al ostián Anda No creo que sea, ¿eh? Pero oye Soñar es gratis, así que... Y nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Vale, vale, aquí la cosa se pone ya complicadilla, ¿eh? Las arañitas estas de los huevos Venga, rueda, mátala Bueno, rueda, piedra, bola, yolo Yo ya, vamos, le llamo de 50.000 nombres hasta este chisme, ¿eh? Bueno, también le llamo chisme Venga, ¿quién le quiere poner el nombre más? ¡Mierda! Estoy cagando de una manera Me hizo una cagada monumental Que como no se ha recorrido a los 100, vamos Uy, ese lagazo Pues no, no era a los 100 Vale, estamos aquí en 102 Voy a algo mejor A partir de esta parte se ponía cosa cruda, ¿vale? Este es el segundo intento también Para que tema aquí Se empieza a laguear todo Vale, no sé cómo no me he comido nada ahí Pero bueno Más por 110 A ver si consigo el récord de oro Por lo menos, anda ¡Hala, hala! ¡Bien! A 120 era el récord de oro Vamos, hala, venga Matadme si queréis Total, lo vais a hacer ya Eso ya lo habéis hecho Pero bueno Fijaros lo que nos hemos ganado Una esfera precursor de regalo Y tenemos... Bueno, tenemos 27 también Pero esa esfera aún así cuenta Debe contar para algo No sé para qué Pero bueno Pues nada Lo he dicho Por esta parte ya está todo completado, ¿vale? Todo lo que quería hacer ya está hecho Los otros dos sueños los haremos Ya digo, una parte extra Que haré al final de... Bueno, al final de la videoguía Antes de terminar el último nivel O antes de llegar al último nivel Mejor dicho Haré partes extra Recuperando todo lo que me dejé Esferas de las calles principalmente Y bueno, también haré eso Los sueños A ver, son los dos sueños que me quedan Así que bueno, pues nada En la siguiente parte vamos a seguir con la historia En el terreno no abras Y nada, lo que digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Dale al me gusta A mí me favoritos Comenta si quieres decir algo Escríbete Espero en la siguiente parte Un saludo a todos Y hasta la próxima